Creo que si no mal recuerdo, también le han engañado así a los agricultores de la parte alta de Lambayeque, Incahuaz y todas esas zonas, ¿no? Y eso es una vergüenza, sinceramente. Cansado de los ofrecimientos económicos incumplidos para con los agricultores a nivel nacional, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Chancay, Lambayeque, recordó los momentos amargos que a los hombres del campo les tocó padecer para conseguir este apoyo en los últimos cinco años. General Oberarro Alcaba precisa que fue Adolfo de Córdoba Vélez, entonces ministro de Agricultura del gobierno de Alán García, uno de los que se burló de los agricultores, pues nunca otorgó los recursos que incluso en ceremonia oficial ofreció. El ministro de Agricultura en ese entonces, Adolfo de Córdoba Vélez, vino acá a visitarnos a hacer la entrega de cheques simbólicos para la ejecución de cuatro obras en el Chancay, Lambayeque, que fue el mejoramiento del canal Monsefú en Monsefú, canal Mirador en Chongoyape, el canal Chuchicol en Ferreñafe y canal Piñálamo en Pítipo. Entonces los agricultores muy contentos, nos entregaron, nos hicimos tomar fotos y todo bien bonito, pero al final acá les muestro los cheques, estos que nos entregaron, que ahí está el ministro mismo entregando, pero resultó que nunca llegaron los fondos para estas obras, nunca, o sea, vinieron y se burlaron una vez más. Vera Roalcaba enfatiza que la cifra de recursos no asignados superó los 10 millones de soles, que incluso puso en riesgo la economía de la Junta de Regantes de Monsefú. Algo más de 10 millones de soles que nos dieron los cheques y que nosotros soñábamos, anhelábamos para hacer la obra, inclusive te comento que la Comisión de Regantes de Monsefú cortó el agua y comenzó con su maquinaria a habilitar el canal y tiene un gasto de más de 65 mil soles que no lo puede justificar el presidente porque la obra no se hizo. Entonces, como le dijeron ya, haz el trabajo, él se dedicó a hacer el trabajo con la esperanza que ya venía el dinero para que de ahí le paguen para su maquinaria. Al espera que el gobierno de Ollanta Humala cumpla con cada uno de los ofrecimientos hechos para con los agricultores, especialmente de Lambayeque, y no sea este un calco de lo que ocurrió en el gobierno pasado, Vera Roalcaba afirma que se tiene mucha expectativa en este gobierno para atender la álgida problemática por la que atraviesan. La expectativa de este gobierno es que nunca más se burle de los agricultores, por más humildes que sean, por más pequeños que sean, pero no deben venir de esta manera y salir públicamente que se están haciendo obras cuando estas obras nunca se ejecutan. En las próximas horas una delegación de agricultores viajará a Lima para dialogar con el actual ministro de Agricultura a fin de concretar la transferencia de estos recursos y así como alcanzar algunas propuestas viables que les permita solucionar la problemática por la que atraviesan.